...de más porque soporta temperaturas superiores a otros aceites. Maceites, más aceite. Mejor que el... ...de la cocina. Oiga, oiga vecina, lo que pasa es que le falla la masa. Usted necesita la calidad. ...en harina pan. Por el mensaje de harina pan. ...ha dejado un caudal de tradición. Cuatro siglos han pasado. Y aunque muchos pasarán. Jarras, gustos también. Y solo puede satisfacerlos por igual una cerveza superior. Polar, la cerveza popular. Polar, la que más se vende en... Polar, la cerveza popular. Primera en calidad, primera en ventas. Polar, la cerveza popular. Es un proyecto que se vende en el año de construcción. Y otro, como se vende en completación. Es un proyecto que es costando $6 millones de dólares por miro. Es una de las más difíciles de construir en el mundo. Y es... ...es tan fácil. 2,000 workers and over 200 bulldozers and other types of equipment will eliminate 300 hard cut driving time from one hour to only 20 degree slope to fill up a ravine. Two giant tunnels, the last word in engineering, have been cut of them is over a mile long and has its own system of aircraft daylight-type lighting assuring perfect safety. The start of the autopista, a 350-foot car lead. And this is the seaport of La Guayra, where 50% of Venezuela's imports arrive. Close by is Micatia Airport, serving Caracas. In the background, you can see the new highway. Micatia is one of South America enjoying perfect flying weather the year round. New York in 8 hours, and you can fly to Europe in 19 hours. In stride with the advancements in aviation ordered by the Venezuelan Airlines. And then, out of nowhere. . . . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Sabiendo lo que había, toda la humilde y alegría, ahora, pues abajo en vía, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. La boca mentía, el amor que me ofrecía, ahora que los ojos brujos no había... Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía en el mundo lo que había, toda la humilde y alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues ahora, pues ahora, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Suez, con el pasado que añoro, y el tiempo viejo que nunca volverá.